Chicos como estan gente el dia de hoy luego de un año pues que salio Wild Rift como un año y algo No lo habia tocado y hoy les traigo un gameplay de Wild Rift Lo primero es que como ven aca pues tengo un monton de orbes un monton de capsulas sin abrir Asi que voy a abrirlo en este video han entrado muchisimos campeones tambien como ven aqui Esta pues Yone que es un campeon que cuando yo lo jugue aquella vez no estaba Tenemos a Kasadin que tambien es nuevo este no estaba Samira tampoco estaba por aqui Loco como se ve Kasadin Es un champion totalmente diferente Voy a poner una foto del Kasadin de League of Legends y el Kasadin que estamos viendo aqui Y tiene pies este Ah pero Yone si se ve Bueno no se ve mal Se ve igual pero claro porque es un champion nuevo Aqui tiene obvio mas grafico Se ve con mejor definicion Wow 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 Ojo con este skin chicos porque creo que es exclusiva de Wild Rift Pero esto parece mas un chroma Hay un evento de flor espiritual tambien Pues puedes desbloquear cosas no Ahi estamos 25 inicia sesion en Wild Rift Pues te dan recompensas y asi estan las misiones tambien de flor espiritual Tambien esta el pase de batalla que hay una skin buena de Jin Fíjense hay muchas cajas hay mucho cofre de pose de aspectos tal Este skin final que es la de Jin Fíjense una skin exclusiva de Wild Rift Y eso y es legendaria obviamente Y bueno chicos estas son pues las novedades de Wild Rift La verdad es que creia que habia cambiado mas La comunidad ha crecido bastante desde pues que salio Pero por lo que veo no es que han innovado tanto en cuanto a campeones No han metido como 5 campeones Asi que campeones no es que hayan innovado mucho la verdad Pero vamos a entrar a una partida y vamos a ver que tal Si que se que me he perdido muchos pases de batalla y muchisimas skins Y poco a poco van a ir añadiendo mas campeones obviamente Pero no 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 Esto no estaba aqui Wow Esta se ve muy bien tambien Pero creo que esta si estaba no Esta es nueva obviamente Esta es nueva Claro que si Este es del evento de ahora Wow Como Se ve el champion chicos Esta es la luna sangrienta Pues no hay ninguna nueva exclusiva de Yasuo la verdad Al utilizar este objeto evitaras perder marcas clasificatorias si pierdes partida Cofre de selección de campeón por 2 Esto si Vamos a ver Puede que me aparezca Johnny aquí Kasadin Claro que si Vamos allá Subo anteriormente Vamos a confirmar Ah pero pose de skin es esta Esto se parece a Me recuerda a Legend of Zelda Este Lo quiero Vamos a ver Esto obviamente Este este El hacha Aurelion Sol Que realmente me flipa en este juego Me la voy a llevar esta de Aurelion Sol Porque acá Aurelion Sol Esta muy cambiado También hay campeones aquí Que tienen habilidades diferentes A las que tienen En League of Legends Se la modifican Y la mejoran Para celular Vamos allá gente Mi primera partida Luego de muchísimo tiempo Sin jugar Wild Rift Vamos a ver como me va Quedé en plata 3 Entonces No es tan complicado Wild Rift Por lo menos En plata Fase de bloqueo Tryndamere no No hombre está rotísimo En Wild Rift Yo voy Yone Y no Esas son las runas No Oh si 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 Compás letal Cazador vampirismo Muy buena la animación gente Verdad La animación de entrada Bueno gente Ya estamos En Wild Rift Yo voy a coger la daga Me subo a la Q Y ya se generan Súbditos Loco Pero eso es demasiado Rápido ¿No? Arriba normal Bueno pues Me guardé Aquí Pero quien viene para acá Ahí peleé en el centro ¿Y por qué? Ah bueno ya apareció Es que no No lo había visto A ver Chivana sigue en el medio Pero esto que Esto que Ok Bueno chicos Ya me hice las piedras Y vamos directo A los pollitos Ahora Voy a poner este guard acá Por si acaso No sé Ojo La gente que juega Wild Rift Yone Si puede ir jungla Ok Vayan Vayan viendo Ok Lo que corre El Singed Man Tengo la R Lo puedo matar Ojo Uy pero se buggeó ¿No? Oh Bestia No sé cuál será mejor Pues Yo voy a seguir Los ítems recomendados Porque esto no es igual Que League of Legends Ok Pueden que aquí Unos ítems sean mejores Que otros en el LOL Se muere ¿No? Bueno chicos Heraldo Recuerden que estas partidas Son más rápidas Que las partidas Normales En League of Legends Oh Pero me va a matar Pero me va a matar Oh Me llevó Destrucción Enemiga Aquí no sé Que es mejor Si la E o la W Me voy a subir la E Como si fuera League of Legends Normal Wow Vamos a ver Creo que me lo hago El dragón solo Creo que me la llevo Dios mío ¿Dónde llega? ¿No? No puede ser No puede ser No puede ser A ver Ahí estamos Se fue Y nada Teleport Pero Pero este teleport Hacia mí ¿Se puede lanzar teleport Hacia un campeón? Ahora Oh No puede ser Me agarraron acá No Me agarraron solo acá Protocinturón Esto es buenísimo ¿Recuerdan La reacción que vimos Del Yasuo Que tenía protocinturón Y esto le funcionaba Bastante Para convear No creo que yo lo use así Pero ¡Ay Dios! Es que no me lo creo Que a veces estoy caminando Y el dedo Se me atraviesa Aquí Y no sé A quién Darle Ese combo Si fue bueno Oh Victoria Chicos Pues ponen El varón abajo Y el dragón arriba ¿No? Y cambia la jungla También Vamos a jugar Kungla No puede ser Ah pues la tumbé Sus primeras tres torres Están abajo Sua No puede ser Quít No puede ser Hade Oh my god Que asquete Oh ganen ya ganen ya no Vamos la Jinx un montón de daño Asesinato doble ya ganen ya Ya es todo Ahí estamos chicos Victoria Wild Rift Chicos espero que les haya gustado Este gameplay de Wild Rift Si les gusta Wild Rift en el canal Déjenmelo saber en mi página de Facebook En la descripción Ahí pues subo cosas que les puede divertir Y nos vemos mañana Chao